Música Bueno, esto es un lugar emblemático. Acá, justo acá, es donde empezó y comenzó la gran batalla, la madre de las batallas, que es lo que fue la procesión de los señores de los milagros. Música ¿Qué es la procesión de los señores de los milagros? ¿Qué fue conocido acá en el barrio? Fue después de la muerte de Meteoros en mano del agente de Marcos, Ruti, el hermano de Meteoro, mandó a matar a Marcos. Y bueno, de acá nace, por eso está el monumento, donde murió una criatura de cuatro años. Música Este es uno de los pasillos donde mil veces ha caminado los grandes líderes del narcotráfico de la Villa 1114. Este es uno de los famosos y conocidos pasillos de la 1 1114. Claro, lugares de fuga rápidamente. Vos tenés por salida para la derecha, tenés salida a la izquierda. Vamos a seguir, vamos a seguir mostrando un poquito. De lugares que son inaccesibles para cualquier persona. Música Es imposible poder, son laberintos, con los que te encontrás acá adentro. Música Mirá, este es uno de los pasillos, recién cuando entrábamos salieron corriendo varios. Este es uno de los puntos de venta que todo el mundo habla del 1114. Se van escapando por acá. Miren acá. Miren esto. Música Música Con lo que enfozcan la plata. Entonces, esto es claro, esto está metido acá adentro. Son uno de los lugares de punto de venta, porque rápido acceso, que es muy rápido acceso y pueden lograr escapar. En algún lugar escapan. Fíjate, cuando entramos había dos personas y se fueron corriendo. No vieron las cámaras, no saben si somos policía o de la prensa o de lo que somos. Estas son las preguntas que usan. Música Música Esto es uno de los sectores también, mucho enfrentamiento armado. De hecho, en esta puerta verde que ahora te vamos a mostrar, que está llenada de agujeros, es alguien que se metió contra la organización o no quiso colaborar con la organización criminal de Marco Estrada González. ¿Sabés cómo terminan las cosas? Así. Música Bueno, esto es el pleno corazón de donde estaba la organización, la famosa canchita de la 1-11-14. Acá la tenés. Acá se han disputado partidos, se han disputado bunkers, se han disputado todo lo que hablamos siempre en la tele. Bueno, esta es la cancha, ¿sí? Y ahora estamos yendo en el lugar donde Marco Estrada González tenía todo su poderío. Vamos. Música Acá empezó la caída de Marco Estrada González. En esta puerta roja, en esta puerta roja, acá arriba estaba un bar que se llamaba El Cuervo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy, obviamente, es una oficina del gobierno de la ciudad. Pero es la única prueba que tuvo la justicia para determinar que Marco Estrada González se encontraba acá arriba. Un lugar de reunión de él era donde se juntaba con sus grandes cabecillas o lugartenientes y hacían las reuniones. En un llamado telefónico con un tal enano, compañero de alguna celda, en la comunicación dicen, ¿dónde estás, Marco? Y él termina diciendo, soy El Cuervo, como para que sepan de que estaba acá arriba y vengan a la reunión. Desde ahí, en más, empezó la caída de Marco Estrada González. ...tenido uno de los narcocriminales más importantes de la triste historia criminal de nuestro país. Una organización narcocriminal que había sido investigada en varias oportunidades. Una persona que ya había estado detenida, pero había recibido una condena muy baja en relación al tipo de delitos que había cometido, siendo jefe de una organización criminal de narcotráfico, que es Marco Antonio Estrada González. ¿Hace 30 años vivís? ¿Y cómo se está viviendo? Contame. Como se vive siempre. Mirame por acá. Como se vive siempre. ¿Cómo se vive siempre? Para cambiar. ¿Para cambiar? Para cambiar. ¿Por qué? De corrupción. ¿Corrupción? Corrupción. ¿De quién? De todos. ¿Pero qué es lo que a vos te molesta vivir del barrio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me molesta del barrio en sí? Lo que te molesta es la misma gente, la misma actualidad. Vos ahora, porque están ustedes, están ellos acá. Pero cuando se lo necesitan, nunca están. Por ejemplo, el otro día mataron a la nena de cuatro años. ¿Qué fue? ¿Estaban o no estaban? ¿Qué fue lo que pasó? Estaban en las esquinas ellos. ¿Y por qué? ¿No se metieron? No se meten nunca. Esa es la realidad. No se meten nunca. Ellos son la niña en pedo. A veces vos venís y están acá viniendo drogas, haciendo colas y colas. Y vos lo tenés allá ahí. Y vos así que no van a ver el multo de gente. Después de la caída de Dumbo, de Marco, de Piti, de todos los que nombramos siempre en la tele. ¿Se sigue vendiendo? Sí. Sí. ¿Es difícil vivir acá adentro vos si querés hacer las cosas bien? No. Se puede. ¿No podés? Sí, se puede. Me vas a abrir la boca y chao. ¿Qué opinás de Blanca con toda la movida que está haciendo? De tratar de luchar contra... Blanca hace lo que le conviene. ¿Cómo? Blanca hace lo que le conviene. ¿Por qué? ¿Si la conocés? Sí. Pero dice que está luchando contra el narcotráfico y contra los ladrones. Si yo te contara. Si yo te contara. Pero le dio plata, le pagó los estudios a los hijos, son profesionales, médicos. Sí, pero Blanca que hizo junto acá al barrio. Se cansó de cagar a la gente. ¿De cagar? Sí. ¿Pero en qué? Sí, en todos los sentidos. A ver, mira, yo... Mucho, 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 mucho... 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 En el tema de la política. Tema política. A ver, yo digo que nos vamos... ¿Cómo negocio acá? Y si vos me conocés en la tele, sabés que yo no me caso con nadie. ¿Eh? ¿También está vinculado con el tema del narcotráfico? No, no. ¿Sí? ¿Y por qué lo lucha? ¿Por qué lo está pidiendo? No tiene que pensar ahora. Ahora porque ya no está la gente de antes. Porque no está la gente. Pero más antes... Nunca tiene todo lo que tiene, gracias a todos ellos, sabés. ¿Ese, vos dice que es Marco Estrada, Pity, Uy, todo eso, ¿siguen manejando la villa? No. ¿Y quién la maneja? No, 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 no. Marco no está más hace rato. No, 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 no. ¿Lo conociste? Sí. Marco no está hace muchos años, está preso, claro. Hace muchos años. Gente de Pantro. ¿Están? ¿Están? Gente de Pitufo. ¿Están? No. ¿Gente de Champoll? No. No, no. ¿Gente de Dumbo? No, 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 no. ¿Gente de... ...Pospeche? Está preso. ¿Pero gente de él? No. ¿Quién maneja hoy la villa? La, por la. ¿Quién lo maneja? Él. Lo que pasa que acá es el... Cuando estaban ellos teníamos mucha protección. Mucha protección. Cuando estaban ellos nos robaban. Cuando estaban ellos nos podían salir tarde en la noche. Podían salir a comprar. Tus hijos podían salir. Nadie faltaba al respeto. Nadie nada. O por hoy vos ahí ya compraste, están todos en la quina, fumando porro, te tiran todo el humo en la cara. No puede decir nada porque te matan el respeto, te sacan el fierro. Ah, por más que sea mujer te apunta con un arma? Sí. Sí, un poco a tres huevos a ellos. Un poco a tres huevos. La caja de adorbería está de... De onda. De adorno. De adorno. Sí, de onda, de adorno. Bueno, fuiste para la manzana 10. ¿Manzana 10? Ahora voy. En riestra, en riestra y... Y... ¿Bonorino? Casi llegando a Bonorino. Está el puesto de gendarmería y a media cuadra están todos los paraguayos vendiendo. ¿Ahora? Sí. A todas las 24 horas al día, porque ya no están los peruanos, están ellos. ¿Me vas a seguir los pendermen los ven? Ven todo. Los pendermen están comprados. ¿Cómo los pendermen están...? Comprados. Antes, cuando recién llegaban, los pendermen los reglaban con nadie. ¿Y ahora? Ahora me van del mundo. Tú tenés plata, te agarra, te sacan la plata en la palota y te dejan. Es muy grave. Sí, pero es así, nosotros acá estamos acostumbrados. Los pendermen para nosotros no son el... gente que apoyo, gente que vos podés ir y quejarte y decir, mirá, en tal, tal lado están vendiendo, están mis hijos, por favor, los pueden ir a sacar. Es decir, lo que podemos... Es contrario, ellos van y le dicen a ellos mismos que vos te fuiste a quejar, que están ellos vendiendo, que están ahí haciendo un pedido de gente. Terminan siendo satélite de los narcos. No, no, no lo creo. Te agradezco muchísimo. Te agradezco.